El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graüe, anunció que la universidad está de pie y en condiciones de regresar a cumplir con su misión, por lo que a partir del lunes 25 de septiembre todas las escuelas y facultades reiniciarán actividades. Desde el 22 de septiembre, todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios, respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos, de sus trabajadores y de su universidad. No reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. En un mensaje a la comunidad universitaria aseguró que la emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde se requieren otros caminos. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requieren de otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirnos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que estemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria de lo ocurrido, con el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de un México mejor. A todos ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y trabajadores, muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días, porque en estos días, por nuestra raza, habló el espíritu. Muchas gracias.